Para que sufrir de nuevo por ti, ya no tiene caso con esto seguir Es mejor ponerle fin, para que volvernos a hacer daño con tanto engaño Si tu cambias de amor, mas de una vez al año Quien dijo que te extraño, todo lo que siento por ti ya se fue por engaño No tengo alto rencor, pero tampoco hay amor dentro de mi corazón Tu la destruiste y no tuviste compasión, y si la letra te llega es pa' ti Esta canción fue la composición, a causa del alcohol más desamor Una cuba de tequila hay sobre la mesa, una mano en mi cabeza Y la otra con la pluma a escribir comienza sobre el papel Recordando aquel ayer, cuando según tu me solías querer Decías que me amabas y eran puras pendejadas las que te inventabas Dime que esperabas, acaso pensabas que de nada me enteraba Tanto que pedías que no te traicionara Mujer doble cara, la moneda fue voteada Tu fuiste la que diste puñalada Y ahora vienes de vuelta, como si nada pasara Como si aquel tiempo ya no lo recordara Cuando mis sentimientos no te importaron nada Como si de basura se tratara Así los desechaste, nunca los valoraste Hoy muy tarde llegaste, la puerta de mi cora Cerrada encontraste, por otro camino Debes de seguir, pues para que sufrir Hoy muy tarde llegaste, la puerta de mi cora Cerrada encontraste, por otro camino Debes de seguir, pues para que sufrir Tanto que pedías que no te traicionara Mujer doble cara, la moneda fue voteada Tu fuiste la que diste puñalada Y ahora vienes de vuelta, como si nada pasara Como si aquel tiempo ya no lo recordara Cuando mis sentimientos nunca te importaron nada Como si de basura se tratara Así los desechaste, nunca los valoraste Mujer de todos y de nadie, compartiendo caricias Hasta en tu carita se te veía la canija Que donde hubo fuego quedaron cenizas Yo no creo en eso, la verdad no calificas La más seriecita, pero la más cabrona Pasaste casi por todos los de la colonia Seduciendo al que se te pusiera en frente Y te gustaba que te pierda la gente No buscabas algo serio, solo pasar el rato Fumar marihuana encerrados en el cuarto Todos los besos que me diste los arranque con navaja Libre como el viento, no pienso en aquella ingrada Tu número lo borre de mi puto celular Pensaste que te quería, mija, pensaste muy mal Creíste que iba a sufrir cuando te fuiste con otro Me quité un peso de encima sin dejar el cora roto Sin ningún problema me aleje de ti No quiero a una morra que tengo que compartir Maldita infeliz, pa' que te cruzabas en mi camino Sin ningún permiso me viste como objetivo No tengas la necesidad de buscarme más Lo tuyo fue una chispa que no dio para más Te ha quedado muy mal según tu amigo cupido Te gustó ser la amante de un vato prometido Que bajo has caído, pero lo merecías Acuérdese que me decía que mucho me querías Ni siquiera tuve que tomar para olvidar Tú fuiste pasajera como la página que voy a arrancar Ya paré de sufrir, el corazón descansa en paz Tú eres lo que detesto por no querer valorar Lo bueno es que sucedió y agarraste por tu rumbo Ya tengo otra dama satisfecha porque cumplo Lo tuyo fue una puta fantasía No tengo dinero pa' comprar lo que querías Pero salí triunfador y con la frente en alto Ni que una morra como tú valiera tanto Ni siquiera tuve que tomar para olvidar Tú fuiste pasajera como la página que voy a arrancar Ya paré de sufrir, el corazón descansa en paz Tú eres lo que detesto por no querer valorar Y tenía ganas de decírtelo de frente Para que no te llegara el chisme de otra gente Para que no te llegara el chisme de otra gente